El calentamiento global es un fenómeno que afecta a todos los seres vivos de nuestro planeta y cuyas consecuencias pueden ser desastrosas. Consiste en el aumento de la temperatura del sistema climático de la tierra a largo plazo. Es la consecuencia más preocupante del cambio climático a la que nos enfrentamos. Como consecuencia de ese aumento de temperatura, los glaciares se están derritiendo, aumentando así el nivel del mar. Asimismo, las selvas y los grandes bosques se están secando, acabando con la vida vegetal y con gran parte de la biodiversidad de nuestros ecosistemas. La desertificación acecha cada vez más. Los seres humanos somos sin duda los responsables de esta tragedia. El siglo pasado, hemos emitido grandes cantidades de gases que retienen el calor, contaminando nuestra atmósfera. Además, otras prácticas como la deforestación, han evitado que los árboles absorban parte de dichos gases, creando una peligrosa reacción en cadena. Ahora nos preguntaríamos, ¿qué han hecho los gobiernos del mundo para frenar el calentamiento global? El único país que tiene un proyecto de nación para hacer frente a este gran problema es México. El presidente Andrés Manuel López Obrador, al inicio de su gestión, puso en marcha un programa conocido como Sembrando Vida, en el cual tiene viveros forestales administrados por militares en varias regiones en varias regiones de la República Mexicana. Con esto, México tiene en marcha el más importante programa de reforestación del mundo, con el programa Sembrando Vida, el cual invierte mil trescientos millones de dólares, para que los campesinos siembren árboles y se combata así el calentamiento global. En el programa Sembrando Vida, se aprovecha la experiencia que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene en tareas de reforestación, por lo cual, se ha creado una estrategia conjunta para la producción de plantas, con la contribución de los viveros forestales militares. Actualmente, la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con 31 viveros forestales en todo el territorio nacional, de los cuales 27 producen plantas para el programa Sembrando Vida, así como el vivero forestal de Tapachula, Chiapas, el más grande del país. Su trabajo es trascendental para la producción de plantas como el cedro, caoba, macuilis, roble y bojón blanco, contribuyendo a la preservación y cuidado de estas especies típicas de diversas regiones de nuestro país. Los viveros del ejército han entregado 272 millones de plantas. En el año 2019, se produjeron 100 millones de plantas maderables. En el 2020, la meta fue de 115 millones de plantas agroindustriales y así como maderables. En el año 2021, 57 millones de plantas frutales y agroindustriales. Hasta diciembre del año pasado, Sembrando Vida abarcó 20 estados con siembra de plantas en 1 millón 127 mil hectáreas, con un acompañamiento técnico, social y productivo a 451 sembradores. Cada hectárea de los viveros forestales representa un esfuerzo para contrarrestar los efectos de la deforestación y deterioro ambiental. Gracias al trabajo, compromiso y colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, hoy se desplegan acciones que ayudan a lograr un desarrollo sustentable, revirtiendo el daño del ecosistema para así mejorar la calidad de vida de la población mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador anda supervisando los viveros militares, donde se producen los millones de plantas para reforestar. En esta ocasión, visitó el vivero más grande del país, ubicado en Tapachula, Chiapas, que produce 40 millones de plantas. Es increíble el trabajo del gobierno federal y la producción de los viveros militares. Ahora veamos el recorrido del presidente de México en estos megaviveros militares. Este vivero, señor presidente, inició la construcción en marzo de 2020, terminándose en octubre de 2020 con una superficie total de 53 hectáreas. A la fecha nos encontramos aquí, personal militar, un jefe, dos oficiales y 11 de tropa. Como personal que se contrata aquí en la región, contamos con 14 agentes administrativas, 10 ingenieros técnicos que se crean en la producción y 406 personal de trabajadores para apoyo de la producción. Este vivero se está seccionado de dos maneras, en forma general, de dos secciones. Una que es para la producción de planta en el método tradicional que es de bolsa, compuesta por 20 módulos y otros 20 módulos compuestos para el modelo de charola. Aquí es donde vamos pasando ahorita la sección especificada para la producción en charola. Los módulos tienen capacidad para producir un millón de plantas, cada uno de los módulos forestal. Entonces, contamos con 20 módulos forestal, lo repito, y ahorita vamos a pasar en los módulos de charola. Para cumplir con esta función, se cuenta con un sistema de riego automatizado, el cual está compuesto por tres pozos profundos, que están a 100 metros de profundidad, con una extracción de diámetro de 8 pulgadas en tubo. Estos abastecen a 8 cisternas, con capacidad de 500 mil litros cada uno, señor presidente. ¿Qué nos permite esto? Contar con cuatro cuartos de fertirriego, donde se encuentra el equipamiento digitalizado y los tanques mezcladores para los componentes de nutrición que se llevan a cabo para la planta. Este sistema cuenta con una antena central cada fertirriego y 10 antenas alternas que sirven para el riego, de los módulos. Cada cuarto fertirriego tiene la capacidad de regar 10 módulos de producción. En los cuatro hacemos el total de los 40. A la fecha se han producido en este vivero forestal, en el año 2019, fueron, en el año 2020, fueron 10 millones de plantas forestales. En el ciclo productivo 2021, fueron 31.230.000 plantas producidas. Y para este año tenemos una meta de 7 millones de plantas a producir. Eso es lo que tenemos hasta ahorita, señor presidente. Ahorita vamos en el área de lo que viene siendo la producción de charola. Acá de este postado tenemos una especie de achiote. Acá está ahorita encerrada por las condiciones climatológicas. Cada módulo cuenta con 28 túneles. En esta sección los túneles están compuestos por dos camas cada uno, con una capacidad de 450 charolas cada cama. Tiene un total de túneles de 900 charolas. Para producir en el módulo un millón de plantas. Cada el sistema de riego son 595 microaspersores que se cuentan para dar uniformidad cuando se está regando, cumplir con las normas que establece la producción de planta. A continuación vamos a entrar aquí al módulo de lo que viene siendo la producción del cedro. Ahorita se encuentra en proceso de extracción de esta planta forestal que se produjo en el 2021. Llevamos extraídos hasta ahorita 20 millones de plantas y están en proceso de extracción. Son 10 millones, señor presidente. Este es el módulo que contamos ahorita de proceso de extracción de planta que es la que está evacuando. De costado izquierdo tenemos primavera que está alcanzando los parámetros en estos momentos. Se le están aplicando poliares. ¿La primavera es el maculí? No, la primavera es el agua que es una flora amarilla. El maculí es el roble. Ah, entonces es el guayacán. El guayacán, completamente. El guayacán. Sí, para allá, para el tabasco se conoce el guayacán. Ahora, capitán, una pregunta. ¿Qué capacidad productiva tiene este vivero? La capacidad de producción total del vivero es de 40 millones de plantas, señor presidente. 20 en proceso de producción bolsa y 20 en charola. Entonces, si lo comparamos con otros viveros militares o de productores de México, ¿qué lugar tiene este vivero? Este vivero sería el primer lugar en extensión y en producción. No hay un vivero ahorita que produzca lo que tiene capacidad gesto. A la fecha, señor presidente, estaríamos en primer lugar en producción y en tamaño. Entonces, ¿están ustedes ya apoyando las 200.000 hectáreas que se están sembrando en Chiapas? Sí, señor presidente, se está apoyando con el programa Sembrando Vida para abastecer las diferentes coordinaciones territoriales existentes dentro del programa. Ahorita aquí en el vivero, en este año se entregó a 16 coordinaciones territoriales la planta producida de los diferentes estados. Para Chiapas y también el sur. Tabasco, Hidalgo, Campeche, Guerrero, Puebla. Son los que, esos estados son los que se abastecieron en 16 coordinaciones territoriales. Muchas felicidades. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por sembrar vida. Estamos contribuyendo con el proyecto, señor. Gracias. 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 Gracias.